Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Por lo que le pido a mi secretario relator, nombre y lista de asistencia. Con gusto. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Le informo que se cuenta con corum. Somos 3 de 5 ediles. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Habiendo corum, entonces se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. ¿Me ayuda, por favor, con el orden del día? Es las 8. Damos inicio a las 8.20. Y si me ayuda, por favor, con el orden del día. Con gusto. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración del corum. Como punto número 2, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número 3, mediante el oficio 286, diagonal 2021-2024, la suscrita licenciada Patricia Pérez Martínez, jefa de gestoría, solicite que se aprueben las reglas de operación del programa Acciones ante el Cambio Climático. Como punto número 4, puntos varios y como punto número 5, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3. Aprobación. Vamos, perdón. Este, levantan su mano si están de acuerdo con el orden del día. Gracias. Vamos a pasar al número 3, por favor. Como punto número 3, tenemos, mediante el oficio 286, diagonal 2021-2024, la suscrita licenciada Patricia Pérez Martínez, jefa de gestoría, solicita que aprueben las reglas de operación del programa Acciones ante el Cambio Climático. Es cuanto. Gracias. Bueno, como ya les había hecho llegar las reglas de operación, vamos a ver si hay que hacer alguna modificación o si las aprobamos, cómo están para poder pasarlas. Estas acciones se supone que son para mejorar nuestras acciones ante el cambio climático. Entonces, vamos a… si alguien tiene una sugerencia, una observación o alguna corrección, pues adelante. Primero que nada, darle la bienvenida al regidor Oscar Ronelas. Bienvenido a la… Buenos días. Adelante, regidor. Buenos días. Yo nada más tengo una observación o pregunta. En el tema sobre la dependencia responsable. O sea, está la dependencia responsable, coordinación de comités vecinales, dentro de la dirección de relaciones públicas. Pero yo considero que estos tipos de programas, como son de apoyo a la ciudadanía, podrían quedar dentro de la dirección de desarrollo humano y social. O no me queda claro por qué la coordinación de comités vecinales, que creo que tiene otra razón de ser, o más trabajo que coordinar, ¿no? Y en la dirección de desarrollo humano y social, pues se cuentan, supongo, con los padrones de beneficiarios de otros programas que se puedan también vincular. Esa sería mi observación. Gracias. Gracias. En esta comisión no se encuentra presente la jefa de gestoría. Yo considero que se vino a comités vecinales porque me imagino que entre gestoría y ellos van a llevar a cabo esto. Igual no lo puedo asegurar, pero podemos hacer la sugerencia si se pudiera cambiar. Y ya respecto a lo que me digan, yo les puedo informar. ¿Alguna otra observación? Bueno, pues si no hay alguna otra observación, y quedando en espera de solucionar este punto, levanten su mano para aprobar estas reglas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, se aprueban por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Pasamos al punto número cuatro, puntos varios, ¿es cuánto? ¿Alguien tiene un punto vario? Gracias. Pasamos al siguiente. Y como punto número cinco, clausura, ¿es cuánto? Siendo las ocho veinticinco, veinticinco, damos por terminada la sesión. Número seis de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. Buen día.